Entre tantas que rebúsquen para continuar, después de tanto caminar me choqué con los recuerdos Aflosos y miradas grises entre más profundizaba el asunto más sabía que era real Nací ahí en el barrio en el año de los noventa, del vientre de la mamá Lola y su taca parental Sin apariencia de ningún pascual tal cual, sino con la cualidad de llevar el que fue A la conciencia, sin abandonar la esencia, expresa amalgama que se disprese en mi cabeza Y conecta, tratando recuerdos lo que presenta Con parada de tres prendas en medio de muchas sectas que a lo largo de este tiempo se levantan con contiendas Que tengo ocho vueltas y sé cómo es de escena, conozco todo el problema y es que es la falta de humildad de usted Es su deber entender que la gente no podrá detener el tren que pasa trayendo esa oportunidad Pero pa' volar alto no hace falta tanto traje, solo el shalom, el amor, el pacho y toda la felicidad Cuando vamos camuflados entre ustedes, lo mismo que sucede es que nos mantenemos con los días debis Si suena la yola y texto será por los debis, será por la pasión y la gracia en estos niveles Si marcas la diferencia entre una corta de personas es tener el sabor su taca prendido en la onda Hip hopa, poco común entre todos sus compas, el que no encaja en la sopa por el glamour de su ropa No importa, la vida no es color de rosa y en esta playa ya no vuelan las gaviotas Porque el pez cuando ya está en mi boca, el esfuerzo tiene un precio y se compra lo que toca Todo lo que salga de mi será provoca, todo lo que salga de mi será por norma Contra toda la burguesía que me choca, al tratar como te ves pero esta vez ya no me topan Señora, dígame cual es su vaina loca, tengo lo que tengo y lo que tengo es que me enfoca No tendré dinero pero si una astilla rota, mucha inteligencia aunque perdí unas neuronas Andamos camuflados entre ustedes, lo rico que sucede es que nos mantenemos con los días debis Si suena la United, esto será por los delitos, será por la pasión y la gracia en estos niveles